Y a este personaje le salió más caro el caldo que las albóndigas. Un hombre tiró un palillo de dientes al piso. Las autoridades lo sorprendieron en la conducta por tirar basura. Le dieron una orden para comparecer ante el inspector de policía y no lo hizo. Ahora deberá pagar 883 mil pesos de multa. Emily, ¿qué se debe hacer en estos casos para evitarse estos dolores de cabeza? Jonathan, pues podemos decir que este es el palillo de la discordia. Así que les vamos a contar la historia de don Joaquín para que ustedes sepan qué hacer ante una orden de comparecer. El pasado 6 de febrero, Joaquín Torres se movilizaba en su vehículo por el barrio El Galán. En ese momento llevaba el palillo en la mano y lo arrojé al piso. Policías presenciaron la infracción y lo instaron a levantarlo. Recogí el palillo. Me dijo, esos son principios, esos principios vienen de casa. Y eso tiene un comparendo. Le dije, agente, si hay que hacerlo, hay que hacer el comparendo. Él no imaginó todo lo que desencadenaría. Y resulta que por este palillo tengo que pagar 883 mil 324 pesos. Me parece que no es justo. Don Joaquín pudo objetar la medida. Su problema, desconocer que la policía no impone la multa y que hay un plazo para manifestar no estar de acuerdo. Si a usted le entregan estos documentos, tenga en cuenta que no es un comparendo, es una orden de comparecer. A continuación les contamos cuál es el procedimiento a seguir. Bogotá tenemos 103 inspectores de policía que atienen temas de comparendos. Y solamente ellos son los que determinan si ese comportamiento que fue señalado por el personal uniformado corresponde a una multa. Para objetar el comparendo tenemos tres días. ¿Para objetarlo ante quién? Ante la autoridad competente que es el inspector de policía. Un palillo de dientes tipifica como basura. Hay ciudadanos que se les llama la atención y pues digamos que en lugar de aceptar estas recomendaciones, este enfoque pedagógico, lo que hacen es irrespetar al policía. Por eso la recomendación es... Lo primero es guardar absolutamente la calma, si bien uno se puede sentir indignado por el procedimiento abusivo, por nada del mundo, por nada del mundo insultar al policía. Porque si uno insulta al policía inmediatamente pasa al artículo 35 que es irrespeto a la autoridad. A Joaquín se le asignó la orden de comparecer el 6 de febrero, pero hasta el 11 presentó su solicitud de objetar. Lo que se asume como la aceptación tácita de la multa para el 13 de febrero tenía el pronto pago que equivalía a 441.662 pesos. Al no hacerlo, ahora tendrá que pagar 883.324 pesos, con plazo máximo del 8 de marzo. No toca no dejar pasar el tiempo, sino inmediatamente al otro día ir y acudir a las autoridades competentes. Porque mire lo que me sucedió a mí. ¡Gracias!